Un expreso americano, bueno, valga la publicidad, no lo están pagando, pero también nosotros estamos pagando por él, ¿no? Pero es que está rico, ¿no? Como está rico, vale la pena. Está rico. Bebecita, cuéntenme, ¿qué tal este domingo? Bueno, es un domingo bien vinculado, pero hemos tenido un buen día. Bebecita, usted conoce a Tierra de México, ¿eh? Él quiso intentar irse para allá. Sí, dos veces. Dos veces, ya, y las dos veces han fracasado. Ah, sí, han fracasado. Pero siempre, no pierden la esperanza y la fe de algún día coronarla, como dicen, la coronamos. La vamos a coronar. Podríamos decir entonces que es la dos veces mojada. La dos veces mojada. No, pero que tal y la tercera sea la suerte. Vamos a tener la esperanza que la tercera sea la vencida. Es que hay una canción que llame el Tres veces mojado. Y de los Tigres del Norte. Por Arizona me dijeron cruzará. Y que me aviento por el medio del desierto. ¿La ha oído? Merlin, ¿y qué tal? ¿Cuántos hijos tiene Merlin? Tengo dos. Uno de cuatro años y uno de dos. Escucha, pero mantiene la figura. Más o menos. La peor abuelita. No, es que... Pues hay que mantenerse al cien, ¿verdad? Yo he dicho que se mueve el tíxito. Que haya carne, ¿verdad? Ajá. Que haya carne. Que se mueve el tíxito. Y gordita en mi placa. Bueno, hay algo curioso. Usted es de Seis Vitas. De Seis Vitas... Es algo polémico, ¿eh? Hay polémica, ¿eh? Mucha polémica. ¿Qué se puede decir de Seis Vitas? Hay gente metiche. ¿Cómo está el movimiento ahí? Bueno, de eso no vamos a dar mucha opinión, porque cada quien le caiga el guante, que lo aguante. Que lo aguante, ¿verdad? Cada quien se considera como quiere y como es. Entonces, pero sí, he tenido un poquito de polémica. Y yo soy especial. Bueno, yo quiero saludar en especial a unos buenos amigos allá en Estados Unidos, a Houston, en Ohio. Saludos a Sergio García, a Ismael. Bueno, a muchos. Don Rolando Valencia. Don Rolando Valencia. Bueno, muchas personas, ¿verdad? Ahí que me disculpen. De repente no... No se acuerda. A Walter Trejo. Sí, a esta muchacha nosotros la vamos a bautizar la bebecita. Bueno, yo quiero que me digan ahí. Porque quiero que me ayuden también los suscriptores. Porque también a veces es bueno escuchar alguna sugerencia. Yo quiero que acá abajo en los comentarios usted me diga cómo le ponemos ahí. La bebecita HM, la bebecita 504, la catrachita, la gatita miau, miau. Tato y no digan. Pero sus comentarios son válidos. Hasta ahorita no hay nada todavía, como quien dice, asegurado o acampenio. Pero la propuesta es esa. Que a partir de este momento surge la bebecita 504. Esa es la propuesta, ¿verdad? Si usted tiene algún nombre ahí que le considere, pues... Vamos a tratar de hacer más videos. Y como dicen los mexicanos, que quede chido. Pues ahorita... Voy a bajar palabra, México, andando en México. Está bien chido. Ahorita aprovechamos a tomarnos este cafecito y hacer este videíto. Porque este lugar me parece bastante agradable, ¿verdad? Sí. Es bueno, ¿verdad? Está muy bonito. Este lugar está jugando por la policía, pero está hermoso. Está hermoso. Es un lugar cario. Bastante... Bastante... Está bonito, la verdad. Está bien. Así que besos para todos los que nos van a ver, Martín. Bueno, está bien, está bien. Las felicitamos. Bienvenida. Feliz domingo. Saludos. Saludos.